La Ley del Estado de California ahora requiere que Glendale cambia sus elecciones a una fecha de elección estatal para aumentar la participación de los votantes. Para cumplir con esta ley, la medida P propone mover nuestras elecciones desde abril de los años impares a marzo de los años pares para coincidir con las elecciones primarias estatales. Si tiene preguntas, visite glendalevotes.org o llame al 818-548-400. No se olvide de votar sobre la medida P el 5 de junio de 2018. Glendale vota y usted debería votar también. ¡Gracias!